En su visita a Valledupar, el ministro de Deportes, Guillermo Herrera, hizo entrega de implementación deportiva a los programas de Talentos Colombia y la Escuela de Formación Deportiva del Ministerio del Deporte. Estamos sembrando las escuelas deportivas del gobierno nacional, tenemos 33 mil niños en todo el país. Aquí en Cesar, en Valledupar, vamos a dejar 800 niños en 10 escuelas de formación. Es un programa muy importante porque le apuesta a los niños de 6 a 12 años para su iniciación deportiva, para la detección de talentos, para reducir riesgos específicos como trabajo infantil o reclutamiento forzado en algunos municipios y sobre todo para generar equidad de género, porque ustedes ven que son niños y niñas que están jugando y trabajando por igual. Y también estamos con nuestro programa de desarrollo deportivo, el primer escalón de desarrollo deportivo de apoyo a los atletas en Colombia, que se llama Talentos Colombia. En Talentos Colombia tenemos 3 mil niños ya vinculados para su proyección deportiva en todo el país. Hoy nos están acompañando 66 niños acá de Valledupar y estamos entregando la implementación para que puedan entrenar en fútbol femenino, patinaje, baloncesto y taekwondo. ¿Qué inversión hace el ministerio justamente con esta implementación? Bueno, en las escuelas deportivas para todo el país son alrededor de 33 mil millones de pesos. Estamos en 538 municipios, sobre todo en los municipios PDET y en aquellos municipios donde todavía hay riesgo de reclutamiento forzado, con otras agencias del Estado como CIPRUNA. Y para este programa de implementación son alrededor de 2 mil millones de pesos en 41 municipios para beneficiar a cerca de unos mil atletas. ¿Cómo ve a nuestra ciudad ya con los Juegos Bolivarianos? Yo he venido casi que semana de por medio a estar pendiente, a hacer equipo con la gobernación, con la alcaldía. Obviamente nos preocupan los tiempos para la ejecución de las obras, pero lo que sí es cierto es que el 24 de junio arrancan los Juegos Bolivarianos aquí en Valledupar. Vamos a recibir a otros 10 países, a las delegaciones de otros 10 países. Colombia va a tener la delegación más grande en su historia, van a ser cerca de mil atletas para estos Juegos Bolivarianos, donde esperamos repetir el triunfo, la victoria y consagrarnos como campeones, igual que pasó en Santa Marta y en Trujillo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.